muy buenas soy borja mollán el podcast de más batería en directo como todos los miércoles o casi todos y hoy con un invitado super especial ya es hemos hablado con este minuto que ya somos amigos de toda la vida es eric jiménez batería de la vatijanik los planetas napoleón solo solo y muchas más bandas escritor y un montón más de cosas y estamos hola eric cómo estás que tal muy bien encantado estar aquí con vosotros igualmente igualmente bueno racho que tal estás que hay buenas noches ya tenemos un visitante por aquí por el chat hola buenas buenas juan a los tenemos a juan casas y a fran cornejo hombre el por aquí que raro bueno la cual cómo estás hola eric pues nada primero que nada ya te comentaba que un placer y un honor tener a una leyenda viva de música pero no por ello antiguo sino porque tienes una historia musical un bagaje brutal fermín sánchez muy buenas no lo conozco ya fermín no sé si es amigo tuyo eric fermín sánchez pues no me suena bueno pues nada bienvenido igual por supuesto juan bien gracias supongo que el saludo supongo que eso irá bien no me nada o sea que supongo que sí que eso irá bien eric eres un hombre súper liado súper atareado os ha costado un poquito cuadrar la fecha pero ya estamos por aquí sí por fin por fin primero que nada eso ya te decía que muchísimas gracias por por estar aquí eso es lo primero tocas la base sólo la batería o más instrumentos yo empecé en un coro de iglesia tocando la guitarra empecé en un coro de iglesia tocando la guitarra lo que pasa es que me di cuenta que que se me daba mejor la batería bastante mejor la batería que la guitarra la guitarra bueno si puedo coger una guitarra me dice una canción y la saco con acordes pero no no soy no soy un buen guitarrista bueno y hay músicos en tu familia en mi familia mi padre mi padre tocaba la guitarra que fue el que me compró una guitarra y me metió en un en un coro de iglesia por eso acaba en el punto por sí porque se meten en la iglesia pues lo primero que hace es irte a lo contrario claro yo 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 empecé a enamorarme de el sonido del tambor porque yo vivía en granada en una casa que en una calle no en la calle santa paula si no pasaba absolutamente nada en el barrio de hecho cuando salía el camión de la basura la gente salía aplaudir porque era como un gran acontecimiento los viernes santos salía una procesión de allí que se llamaba la virgen de la soledad y es curioso porque el sonido de los tambores pues me me llamó muchísimo la atención no de hecho empecé a tocar empecé a tocar el tambor con una banda de cornetas y tambores que era la oje que era la organización juvenil española se me ha metido sin querer en la falange y tiene puta idea de dónde no bien o sea con la iglesia hemos topado totalmente claro yo iba yo no tenía ni idea lleva con el tambor por las procesiones y mi hermano el mayor le decía mi padre dice el niño va por la gran vía con los que mataron a la orca no yo no tenía ni idea y ahí fue mi primer contacto con lo que los tambores luego de pequeño pues supongo como la mayoría de los baterías con las cucharas y con las con las sillas estas que había en la cocina con sky no si son el respaldo metálico pues lo utilizamos de ray y empezábamos a acompañar canciones que poníamos en el tocadiscos y así es como me empecé a entusiasmarme con la batería qué bueno qué bueno qué bueno espectacular pues tuviste un inicio ahí guapo entre el coro de la iglesia y la y luego es curioso porque al poco tiempo ya yo a los 14 años ya empecé a dice vamos tiene el primer grupo que era acá gb no que era uno de los primeros grupos punt de la época de la movida madrileña que grabamos un single con la casa droga y ya con 16 años pues estaba tocando en el rocola y me llama mucho la atención porque yo era menor o sea tenía que hasta que falsificar el carnet para poder tocar o sea no me dejaban entrar él me dejaban en la prueba pero luego tenía que venir el mar y decir no no es que va a tocar para tocar y recuerdo recuerdo con mucho cariño aquella época como todo el mundo sabe cuanto más te escupían era que habías triunfado más iba a decir si no te escupía no se hará pum pum vamos sin tonterías y yo digo ni tonterías a mí me vino realmente muy bien no empezar en un grupo pum no porque cuando no tienes ni idea no pues te viene como anillo al dedo en principio pues bueno era el típico batería de metralletas y nada de técnica con un agarre en la baqueta que totalmente rígido y luego ya pues con el paso del tiempo pues y bueno y ahora no pues no paro de aprender cosas que voy descubriendo y qué y qué y qué voy corrigiendo no genial déjame que salude a la mano fermín sáchez ahora nos comentaba que es que no no su amigo nuestro es promotor y batería regulero ensayo en la zona temporalmente en la zona no sé si no sé si la de vuestra zona no sé luego fernando valera buenas noches buenas tardes de canarias vida gran eric en verano de 2022 muy bien pues aquí hay gente que va saludando y preguntaba que era sin ningún problema vamos a ir desgranando la vida y obra de él y oye después de kgb bueno aquí te duró mucho tiempo el tema de kgb el tema de kgb no duró mucho tiempo porque éramos unos críos no nosotros nos metimos en la casa droga a través de jesu arias no que tenía otro grupo punk en granada que era tnt jesu arias era hermano de antonio arias el cantante y líder de ahora de la garcía nick yo cuando me metí en kgb antonio era el pequeño de 091 y yo era el pequeño de los kgb entonces ensayábamos en el mismo sitio ensayábamos en el mismo sitio y a mí me llamó muchísimo la atención en un concierto que estuve en el rocola viendo a siuxian de banshee y me llamó muchísimo la atención el el batería porque yo siempre he sido muy fan de batería new way no 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 soy de la vieja escuela no y me quedé totalmente flipado de la manera de moverse en la batería de cómo arreglaba de los arreglos que hacían las canciones sin llegar a ser algo muy virtuoso y siempre respetando la canción y entonces viendo que kgb no no le renovó el contrato aviador dro porque en un programa de televisión yo los puse a parir entonces nos echaron echaron de la compañía como era de esperar y entonces le propuse a antonio de hacer un grupo entre él y yo no y ahí nació la garcía nick el viejo hacer 91 y yo pues dejé a kgb y empezamos en el 88 kgb estuvo hasta hasta aproximadamente el 86 pero entre que la compañía tampoco nos hacía mucho caso y mi actitud punk se me fue un poco la lengua pues me cargué la carrera del grupo hablando ya de la garcía nick del 91 98 luego hiciste un paroncillo en el 2001 volviste y hasta ahora si hice un parado que fue cuando nos metimos a grabar el disco de omega cuando nosotros nos metemos a grabar el disco de omega pues estábamos grabando un disco que era el tercero de la garcía nick que era su no era muy importante ese dijo porque estábamos consolidando no en el panorama nacional y la grabación de omega fue muy larga no fueron como dos años experimentando antes de meternos en el estudio incluso en el estudio cuando acabó la grabación de omega me dio la sensación que que antonio se metió tanto en el proyecto de omega que luego no vino no tenía prácticamente canciones no las canciones que había para desarrollar en esa época la había traído mar pareja que era el guitarrista que tenía un un toque más tras más tras metalero no así más industrial no y no era la idea no era la idea de banda que yo tenía entonces daba la casualidad que en esa época yo me iba a ir a madrid a buscarme la vida y teníamos el mismo manager lagartijanis que los planetas y los planetas se quedaron sin batería ya en la grabación de omega fui a grabar algunas canciones para el segundo disco de los planetas el pop y ya fui cuando di el salto a a los planetas y entonces tuve ahí un parón que estuve con planetas y luego cuando me volvieron me volvió a llamar antonio estuvimos unos años un poco distante vi que se habían se habían quitado el traje de flamenco el traje de cordobeses las camisas lunares no y que volvía un poco a lo que era el origen del grupo y entonces volví con ellos siempre lo he alternado con los planetas y hasta el día de hoy que bueno hay bastante hay diferencia musical no entre el lagartija nick los planetas si hay bastante diferencia musical en el lagartija hemos hemos vivido mucho del del pum no hemos vivido mucho de banda underground como sonic you quizá por eso cuando grabamos el omega tenía ese toque diferente no porque nosotros no sabíamos tocar flamenco y tocamos como una banda de rock con influencias como sonic you eso le hacía darle un sonido al disco que no era el típico sonido que se estaba haciendo con la fusión por aquella época sin desmerecer no es que es que te iba a acabar algo de omega porque no lo he oído mucho lo llevaba estos días sabiendo que venías tú uff telita eso era era diferente si era diferente porque era alimentar un proyecto interesante también si era un proyecto en que había poemas de federico garcía lorca había enrique 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 era un tío muy arriesgado no era un tío bastante arriesgado y siempre al poner música a los poemas de federico garcía lorca poeta en nueva york yo siempre lo he comparado con qué enrique enrique era la voz del poeta no me lo imaginaba siempre cantando en lo alto del empire este y la garcía nick era como el sonido de la ciudad de nueva york sin embargo planetas pues viene de del indie real no no el que hay ahora no ahora todo es indie viene pues el sonido de india un sonido naif de gente que no sabe tocar prácticamente gente que tiene influencia y que quizá resalta más por las ideas que tiene que por su virtuosismo y se desarrolla la carrera en canales no preestablecido no lo que pasa es que en el caso de planeta que han un concurso el concurso de rodeluz y ya desde primera estuvieron en multinacional lo que pasa es que siempre han estado multinacional no vendiéndose a un sinfín de cosas con unos contratos que siempre han procurado tener la libertad absoluta de hacer lo que les dé la gana sin mostrar maquetas sin mostrar absolutamente nada y por eso creo que bueno que ha sido el éxito de tanto tiempo y sigue ahí y sigue y sigue arriba porque claro en aquella época en aquella época el conseguir ese tipo de contacto será complicado porque ahí mandaba la discográfica y bueno es lo que yo tengo entendido lo que vivió en aquella época y se hacía que decía que hay puntos de muy poca gente que pudiera decidir tanto sobre el destino de sus canciones o de su futuro vamos claro lo que pasa es que los plantas siempre han sido gente que ha leído mucho el melody maker que ha leído muchas muchas revistas y muchas biografías y muchos artículos de carreras de gente que han sido muy rebeldes muy rebelde y que y que no estaban dispuestos a a a a a a a a torcer ni 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 un milímetro su carrera para poder llegar al al gran público no quizá ha sido gente que que los planetas han sido gente que no y también la gargantija no son gente que qué que siempre ha procurado hacer cosas con las que ellos estén viendo no pensando en el gran público no Entonces, bueno, es muy respetable que cada uno haga las cosas para quien quiera hacerlas, ¿no? Hay gente que, bueno, que quiere, que está prisionero de cómo convencer a esa legión de fans que tiene y hay otra que, bueno, que decide hacer lo que le apetece hacer en ese momento. Y bueno, también, pues con un poco de suerte, pues funcionan las cosas, ¿no? No todo va a ser porque no hay estrategia a seguir en nada de eso. Sí, no, pero claro, que teniendo ya la base, el bagaje cultural que tenía y lo que habían leído ellos, todo lo que habían hecho, tenía claro lo que no querían hacer. Claro, era, las reuniones con la compañía básicamente era un decir continuamente no. Además, yo me acuerdo una anécdota muy graciosa que estábamos negociando un disco con la compañía en un restaurante mexicano y yo soy un poco cegato, que no veo, ¿no? Y cuando se estaba negociando apagué un cigarro en los nachos, ¿no? Del directivo y eso le parecía una vacilada de tres paredes de cojones. Porque cosas que ellos no sabían que eran nachos, creía que eran ceniza, ¿no? Y eso hacía que... Una declaración de intenciones, ¿eh? Así, claro. Claro, mirando fijamente al ojo y apagándole los nachos y dice, bueno, van fuertes, ¿no? Luego, claro, esta banda se negó a hacer muchísimas cosas, ¿no? De 40 principales, de anuncios, con la que en aquel entonces estaban los anuncios, como cuando salió era Pepsi y, bueno, y salieron anuncios de Australian Blonde y todo ese tipo de cosas. Y de oferta de Dischairs creo que también, no sé si fue más tarde. Claro, no paraban de llover a esa oferta y nosotros continuamente eran, no, 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 porque consideramos que, bueno, que eso te podía dar un boom inmediato, pero no... Veíamos que era una manera de, no sé, de falta de respeto a la música, creo que hay otra cosa. Muy consecuentes con vuestra línea de pensamiento y de actuación. Déjame un segundín, Eric, que saludo a Luismi Tobar, que me dice, la batería del segundo premio forma parte de la banda sonora de mi vida. Luismi es también miembro de un grupo entregar que tenemos ahí, de más batería también, que estamos ahí medio... Qué bien. Muy friki, es todo muy baterístico, nos lo pasamos muy bien, la verdad. Y nos reímos mucho, aprendemos, nos reímos y bueno, es muy buena gente. Y luego aquí está Javita Falla, que es el culpable. Sí, hombre. El culpable de que tú estás aquí, que me comentó, oye, mira, si te parece... Él también forma parte del grupo de Telegram. Claro. Y me dijo, ¿te parece bien? Igual podría conseguir, le hablo con Eric a ver si le apetece, digo, hombre. Claro. A ver, ojalá, ojalá me dijera algo. Eric, gracias Javi por estar aquí, Luismi Tobar. La batería del segundo premio. ¿Qué me puedes decir de esa batería, Eric? Esa batería está basada en grupos como la Supreme, ¿no? Ese tipo de ritmo de tum, 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 tum. Sí, sí, sí. Solo que... Y entonces empecé a utilizar el bombo de trac, trac, utilizando un poco de retardo, ¿no? Y luego, pues, es curioso, ¿no? Porque llamó mucho la atención. Yo siempre he sido, no he sido un batería muy barroco, ¿no? Siempre he sido un batería que intento hacer las cosas muy simples. Siempre he sido bastante contundente. Y luego sí es cierto que en los directos me gusta siempre volar. Me gusta tener un momento en el que me gusta el riesgo, ¿no? Y me gusta hacer desplazamientos, ¿no? Para ir cambiando las cajas de sitio y meterme en la empresa un poco como hacía Kate Moon, el batería de los HUB, que se metía en un redoble y no sabía si lo iba a acabar bien o mal. Pero si lo acababa bien, era la hostia, ¿no? Yo siempre he sido muy fan de ese tipo de baterías, ¿no? Más que de batería estudioso y con muchísima técnica, yo me enamoro del batería, pero con todo, con el conjunto entero, ¿no? Con el personaje, con la manera de expresar, con lo que dice en una entrevista. Todos podemos... Por ejemplo, habrá miles de guitarristas que toquen igual o mejor que Kate Richard, ¿no? Pero Kate Richard es sustituible, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un aura, tiene una actitud. Entonces yo siempre me he enamorado de ese tipo de baterías, ¿no? Como por ejemplo el batería de Blondie, ¿no? Eran esas baterías que lo escuchaba hacer pop, pero me gustaba la manera que tenían de expresarse. Era un pop con mucha, con sustancia. Sí, sí. Es que está, es que, ¿sabes lo que pasa? Yo a veces cuando saco, bueno, yo toco habitualmente muchos grupos de versiones y cuando saco versiones, escucho la canción, me gusta escuchar 4, 5, 14 versiones si puedo, y lo que dices tú, no sé por qué, me da a mí también por investigar al batería y al grupo, porque creo que es la mejor forma de meterte dentro de la canción. ¿Por qué toco esa batería? ¿Por qué es una canción? Creo yo, ¿eh? Igual lo hemos hecho equivocado, pero sí que hago ese trabajo de investigación porque es, para mí es necesario también a la hora de tocar. Sí, es como ponerte un traje de guardia civil para saber si tú la mala hostia que tienes es por el traje. Es por el traje o por la persona. O es porque la llevas tú, ¿no? Tú qué quieres. Y por eso, una vez me disfracé de caballo, ¿no? Porque Kate Moon se disfrazaba, le gustaba mucho disfrazarse de caballo y no me podía poner a estudiar las baterías de Kate Moon porque creo que ni él se las sabía, ¿no? Es que era un continuo desarrollo de lo que va a pasar aquí, pero... Era un desparra, me llegaba, tiraba y desparramaba. Claro, entonces sí es cierto que no hay mejor manera de comprender al batería que es bueno que estudiando las cosas que hace. Aunque hay batería que para llegar a estudiarlo, yo he sido un tío que no he estudiado, ¿no? Que no he estudiado casi, principalmente porque yo me fui del colegio porque tenía que estudiar, ¿no? Yo dejé el graduado. Y entonces yo digo, si me tengo ahora que poner a estudiar batería, tío, voy a aborrecer la batería. Claro, sí. Entonces he estado continuamente aprendiendo, ¿no? Esto continuamente aprendiendo porque continuamente no paras de aprender y aunque no quieras estudiar, al final te pica el gusanillo y hay cosas que quieres sacar y le echas tu tiempo, ¿no? Pero siempre con respeto, ¿no? Siempre sacando cosas que te encabezonas, que quieres saber hacerlas, pero sin llegar a obsesionarme. Porque entre otras cosas, yo soy un tío con habilidades sociales y pienso que si empezaba a estudiar mucho la batería me iba a quitar tiempo de los bares, que es también parte de la actitud que llevo consigo mismo. Claro que sí, claro que sí. Y entonces iba a perder mucha... Iba a ganar gran habilidad técnica en la batería, pero iba a aprender habilidades sociales. No sé si a veces os pasa a vosotros que estáis en un ordenador y se os jode el ordenador y a veces llega el técnico que, bueno, que muchísimas veces es un inadaptado y no tiene amigos, pero se sabe todo el ordenador de memoria y dice, dale al F4. Claro, yo prefiero llamar al técnico o prefiero llamar a un gran batería que estudia muchísimo y preguntarle las cosas a partirme yo los cojones y dejar de tener habilidades sociales. Exacto, la habilidad social es muy importante. Además, los baterías solemos tener bastantes habilidades sociales, no sé por qué. Bueno, hay también muy friki que no sale de lo que hay ensayo, pero por normal bastante. Sí, sí, la verdad es que sí. Y siempre suele haber muy buen rollo con los baterías, eso es cierto. Oye, bueno, te voy a hacer una pregunta sobre la voy a decidir porque me ha quedado ahí el tema y como ves, seguro que quedan muchísimos vestigios punkis en tu cuerpo, seguro, y en tu mente. Sí. Ahí están. Lo que tú has dicho, y espero que no pase nada después de preguntar esto, pero ¿dónde está la mala leche concentrada? ¿Tú crees en el traje o es que la gente va o busca ese tipo de personas para entrar en ese tipo de cuerpos? Hay gente buena en todos los lados, ¿eh? Yo no digo que no, pero... Bueno, hay mucha gente que tiene mala leche y no tiene el traje de guardia civil puesto. También, también, también. Yo creo que es más, la mala leche que cada persona, ya sea guardia o no sea guardia, porque luego tú dices, hay gente que va de muy hipster o de muy... Luego también hay gente que no tiene personalidad y necesita vestirse de algo para desarrollarla, ¿no? Sí, sí. A mí, ¿ves? Mi padre, mi padre era que dices eso, me dijo una vez, mi padre era médico, pero era muy hipi mi padre, la verdad que era... Bueno, todos, por mi casa pasaban todos los yonkis, todos los que te venían del papel higiénico, todas las... Bueno, eso era... Era muy social mi padre. Bueno, el tema, me dijo, que yo era muy heavy de joven, era... Sí. Parches ahí. Poderoso como el trueno. Total, y varón rojo, vaya muerte, me veía de mi hermano mayor y me decía, me decía, tú eres un cobarde, porque te escondes detrás de tus parches y tu uniforme, ¿no? Tú que hoy dices... Bueno, pero... Yo soy un uniforme detrás. Y desde ese momento me emperré con todas mis fuerzas en no estar detrás de un uniforme. Sí que puede ser que lleve una edad que necesites meterlo en un grupo, digamos, de gente, pero yo creo que nos pasa a todo el mundo. Mira, te cuento una cosa. Sí. Probablemente pueda ser un escudo lo de la batería, pero en mi caso, yo en mi primer libro, ¿no? Tengo dos libros, uno que se llama Cuatro millones de golpes, que empieza mi biografía. Cuento que yo tuve una infancia muy difícil, ¿no? Tuve una infancia muy difícil con mi padre, que nos tuvo... Tuvo a dos hermanos y a mí. Ya cuento en el libro que hay un episodio en el que saca una pistola, me apunta... Entonces empiezo... Entonces, era la época franquista y mi madre la engañó prácticamente. Este señor estaba casado y estuvo muchos, muchísimos años engañada, diciendo que, bueno, que le dijo que estaba casado con una mujer, pero que la iba a dejar. Mi madre era muy inocente. Y entonces yo me sentí muy mal porque en la época franquista a mí no me dejaban ir a casas de amigos porque, claro, en esa época, en el año 77, yo para ello era un hijo de puta, ¿no? No pensaban que a lo mejor el cabrón era el otro, ¿no? Y yo tuve unas carencias y una... Tuve... unas inseguridades terribles. Cuando yo me metí en un grupo, por fin era aceptado en algo. Era aceptado en algo y eso sí que me salvó la vida. Y el hecho de que yo me empecé a subir a los escenarios y había gente que me aplaudía, empecé a recuperar confianza en mí mismo. Entonces, a mí, para mí la batería se ha transformado en una zona de confort que, vale, que puede que también la estoy utilizando como uniforme, pero es mi zona de confort donde me siento seguro, donde me siento querido y donde quizás me haya hecho superar muchísimos traumas que de otra manera no sé cómo lo hubiera superado. Yo creo que de la gente que nos está oyendo, el 90% debe estar bastante identificado en ese aspecto contigo. Yo coincido al 100%. Yo también, yo totalmente, no es por peloteos, porque justamente estás diciendo una cosa, a Nacho le pasaría también, Nacho, es batería, ahora por vicisitudes de la vida es bajista, pero el peor con la batería y lo dices tú, sí, sí, la batería a mí me reforzó y mucha gente le ha reforzado la confianza y lo que tú dices. Y ha curado traumas y ha evitado otros traumas también. Totalmente. Además, ten en cuenta una cosa, en el momento, yo se lo digo muchas veces a mis alumnos que vienen estresados, a lo mejor son empresarios y vienen estresados y en el momento que tú pones a desarrollar un ritmo con la batería, es una especie de meditación en la cual tu mente se queda en blanco. entonces, por unos momentos, tú logras dejar de pensar en todas las cabronadas que tienes en el día a día, ¿no? Si a eso le sumas que encima tienes gente delante que te están mirando, que ha pagado por verte, creo que eso es un privilegio, es un privilegio terrible. Y es un privilegio, yo siempre he dicho que el mundo tiene que estar lleno de gente que está jugándose la vida en la pesca y que igual tienen muchísimo más talento que Bob Dylan o que cualquiera. Lo que pasa es que tienen la mala suerte de no saberlo. Entonces, lo que sí es una alegría enorme es poder tener la suerte de encontrarte en la vida con algo que medianamente se te da bien y que, bueno, y que tienes a lo mejor más facilidad que otra persona para poder desarrollar eso, ¿no? Eso es una gran suerte. Eso es increíble. Y sobre todo, creo que lo que te hace estar vivo después de haber estado en esta burbuja en la cual te sientes protegido, yo siempre me iluminan muchísimo los focos, pero yo me recargo con esa iluminación y luego estoy iluminado abajo porque hay gente que, que hay artistas que son oscuros, ¿no? En el día a día y solo están iluminados cuando están arriba, ¿no? Y yo al contrario, o sea, yo cuando, cuando voy al escenario me recargo las pilas con el público y con todo y ya tengo iluminación, ¿sabes? Cuando, cuando bajo del escenario. Siempre procuro, me pongo muy nervioso y siempre procuro tocar cada vez como si fuera la última vez que voy a tocar. Intento hacer eso, ¿no? Porque entre otras cosas no lo sé si va a ser la última, quién sabe, ¿no? Te digo yo porque te pueda pasar algo. Entonces, es tan bonito el poderte subir ahí, ¿no? Y poder compartir eso, ¿no? y que luego te diga gente que ha grabado canciones que se han metido en sus alcobas y esas melodías han sido testigos de historias de amor, de historias tristes, ¿no? Entonces, es una manera totalmente romántica de estar en contacto con el público a través de tu instrumento. Es que, claro, es que me, te oigo y me emociono la verdad porque, porque a mí cuando me dicen la gente, ¿no? Y tú cuando acabas un bolo, digo, de joven sí que me iba a hacerme copas, pero yo cuando acabo un bolo, el momento es el bolo. Sí. Pero no porque me estén mirando a mí, sino por, por así, por todo, la, la, la empatía con la gente. La comunión, ¿no? Tú sabes, Eric, cuando tocas un, mira, pelos como escárpias, cuando tocas en un sitio cercano, un pub o una sala pequeña y miras a una persona, y sonríes y enseguida esa sonrisa que te la devuelve la persona, ya sabes, y están flipando con tu música. O sea, si a mí me emociona que son solamente versiones, no quiero imaginar vosotros que sentís con los temas de los planetas o la cartíjana y canciones que han sido que dices tú la banda sonora de un montón de, de, de románticos y de otro tipo de momentos, ¿no? Sí. Y luego, es muy curioso porque en todos los repertorios, ¿no? hay canciones que te gustan más y hay canciones que te gustan menos, pero ya no me refiero a que te guste la melodía de la canción. Hay ritmos que tú ejecutas, que tú los escuchas después de haberlos grabado y quedan bien, pero tienen, tienen un desarrollo más ortopédico que otro que es más llevadero, ¿no? Entonces, hay canciones que siempre tienes un poco más de manía a la hora de interpretar porque tienes que hacer unos breaks que son como más incómodos y más ortopédicos y no lo, no lo, no lo disfrutas tanto. Entonces, es cierto que en las canciones que, que, que te transmiten yo vuelo, o sea, vuelo totalmente y empiezo, empiezo, pues, me acuerdo de seres queridos, me acuerdo de cosas bonitas, ¿no? Sin embargo, claro, en otras a lo mejor que son, que son más ortopédicas y que no son muy difíciles de tocar, pues, igual estoy pensando de qué me hago el bocadillo el sábado después del partido, ¿sabes? Pero, también pasa también. Pero, pero eso es dentro del propio instrumento también hay, hay, y luego también influye mucho, bueno, todos sabemos que cada espacio, cada espacio es un mundo y por eso, a veces veremos en macroconciertos enormes que viene Rolling Stone, que vienen con unos equipos impresionantes, vemos que luego en los chats dice, ha sonado como el culo y otro, ha sonado de puta madre. Somos física, ¿no? Y existen los callejones de sonido, ¿no? Yo siempre digo a la gente que si estás en un sitio en un concierto y no estás sentado y se escucha mal, muévete, muévete para intentar disfrutar de dónde está la magia del sonido, ¿no? Y muchas veces pues pasa eso también dentro del escenario, ¿no? Muchas veces pasan cosas, ¿no? Igual haces una prueba de sonido, la sala está vacía y tú tienes el sonido de la caja acústica de lo que es toda la sala vacía y has pedido pocos monitores y luego se llena la sala y no te oyes y entonces pasa un concierto realmente jodido, ¿no? Pero también a mí me encanta ese tipo de cosas, ¿no? Me encanta ese tipo de cosas porque son cosas del directo y el directo siempre tiene que ser directo. Ahora mismo se está llevando tantas cosas pregrabadas, o sea, es un puto circo. Vamos a ver el montaje más grande, cuál lleva el montaje más grande, nos estamos olvidando de las canciones. Estamos viendo en los festivales a ver cuál lleva el foco más acojonante, ¿no? Cuando, no sé, para eso estaban las discotecas, ¿no? Y sabes qué pasa? Que creo que ahora mismo si llegáramos a un festival con cabezas de cartel, sacáramos una pistola y pegáramos cuatro tiros al grupo, el espectáculo continuaría. Seguro. Llegaría hasta el final. ¿Por qué? Es muy triste. No, la verdad que me está pasando... De cosas pregrabadas. Y además, ¿sabes qué? Y si la... A ver, si, como Rosalía, si esta mujer lleva el espectáculo así, ella, perfecto. Pero yo hablo de bandas consagradas... Claro. Que se supone que tocan todo en directo y luego ni nada. Mira, yo me acuerdo hace unos años las orquestas de pueblo aquí en Valencia, las orquestas se me han sido bastante apoteósicas y te pagaban en qué son seis músicos, siete, once músicos, ¿cuántos? Hay una torre de 50.000 vátigos y entonces pagaban al peso. Y lo triste es que ahora está pasando esto con bandas del rock consagradas y están pagando en taquilla verdaderas barrabasadas. De hecho, yo, mira, yo soy culpable y me voy a ir el día 24 de junio a ver a los Motley Crue que me gustan mucho, es una banda de latas que hacemos un tributo de ellos y sé lo que voy a ver. Voy a ver mucho grabado. Pero, por un lado, no sé esto nunca y por otro lado pero que lo que dices tú es un circo lo que está pasando y es una lástima, tío, que pase lo que está... Claro, yo ahora, por ejemplo, me pregunto, Miri Vanilli, ¿visionario o impostores? Visionarios. Ahora mismo estamos fuera de su tiempo totalmente. Pero, visionario. Claro, claro, porque... Lo quiero metiendo Playback, pero joder, si ahora casi todo el mundo va a clavar con Playback. Claro, también tiene mucho que ver que al llevar gran montaje para poder coordinar todo, luces, todas las proyecciones, pero no sé hasta qué punto, ¿no? hasta qué punto está creciendo el espectáculo y está bajando lo que es de preservar la calidad artística de la música. pero aunque tú lleves todo ese montaje, yo conozco mucha gente que va con esos montajes y que es que llevan algunos apoyos, me digo que no, pero va todo, se anunciaba vía Miri y va todo, luz, sonido, el batería recibe órdenes, uno, dos, tres, entra aquí, que va, está todo en claquetado, pero está tocando. Claro. Hay algunos refuerzos, yo no digo que no. Claro, no, sí, sí. Pero gente que está con la batería, con la guitarra o el bajo colgando y sabes que no está tocando ni una nota. Ya, ya, ya. En su tiempo decían que los que llevaban a gente detrás tocando, no grababa. No creo. Bueno, esas son las leyendas urbanas, ¿no? Que se cuida. Yo creo que un directo, un directo tiene que ser tan directo y además, un directo tiene que haber fallo y es lo bonito de un directo. A mí, yo veo que a un bajista se le cae la púa y quiero sentir que durante un milisegundo no está tocando porque va a coger la púa y no me voy a cabrear por eso. O sea, me parece maravilloso y bueno, siempre pues, no sé, seré muy antiguo pero siempre me han gustado los directos, directos de verdad. A mí lo que me gustaba de la época de los 80 y 90, que la gente sacaba un disco y luego te decían y te lo especificaban claramente, no es que el directo no es igual porque no quiero que sea igual el directo que el disco porque el disco es una cosa disfrutar de una forma y el directo de otra. Yo creo que la gente compre mi disco y vaya a concierto y que vea cuatro bolos de mi grupo porque saben que van a ser diferentes. Sí, pero era cuando se vendían discos. Claro, claro. Entonces se hacían discos para las casas y luego te hacías tu directo porque hoy realmente el músico que graba un disco es un acto romántico de heroicidad. Sí, sí, por amor al arte totalmente. Altruista. O sea, fuera de, con espíritu de no sacar ni un disco. Y que sabe que no sacar, seguramente no va a recuperar nunca la inversión que ha hecho en el disco. Exactamente. Esto es un acto de romanticismo, ¿no? Yo creo que con el paso del tiempo, de hecho, el rock and roll se estudiará en los colegios como se estudia ahora la música clásica, ¿no? Porque cada vez están desapareciendo más los estudios de grabación, todo el mundo se lo guisa y se lo come en su casa, todo con... Y llegará un... Llegará un momento que no haya... O sea, que no haya instrumentistas, ¿no? O sea, que eso... Hablen de los instrumentistas como artesanos, ¿no? Como artesanos antiguos, ¿no? Sí, también ya se está... Pero que no, pero... Pero bueno, aquí hemos comentado... Saludamos a Willy Rizo, últimamente solo me gasto la pasta en concierto, de puta madre, pues lo mejor que puedes hacer. Y pues muchas gracias, estamos agradecidos tanto Nacho como Eric como yo y toda la gente que está aquí y son músicos porque es la forma de que podamos convencer arte. Comentamos el otro día pues la gente que está en YouTube saliendo grabándose con la batería, guitarras que tocan de puta madre, pero no saben lo que es tocar con una banda Eri, no saben lo que es juntarse con los colegas. Es lo que pasa, mira, hay muchísima batería que tiene una técnica, increíble, que son auténticos, vamos, es un espectáculo verlos, pero no hay alma, ¿no? Correcto. No hay alma. Entonces, creo que eso, creo que eso nace en tocar con gente, en tocar con gente porque si tú te pones a estudiar un instrumento y te tiras hora y hora y hora estudiando un instrumento, tu nivel de técnica va a ser cada vez mejor, va a ser increíble, pero luego, a la hora de aportar a una banda es muy importante también, sobre todo también el saber callarse, ¿no? Y el saber respetar los espacios, ¿no? Los espacios en las canciones, ¿no? Y cuando habla cada instrumentista. Y sí, es cierto que YouTube está lleno de maravillosas baterías que bueno que los veis increíble, ¿no? Increíble, vamos, cada vez hay más, ¿no? Pero creo que un batería aparte de todo lo que quiera estudiar, por supuesto, pero se hace eso, ¿no? Tocando con gente e incluso tocando con mucha gente diferente, ¿no? Para poder aprender de mucha gente. Y más el batería. Todos los músicos se viente que sí, pero el batería que ahora hay mucha gente que toca el batería como instrumento solista que me parece perfecto y me parece súper genial, pero es un instrumento que está concebido para compartir. Yo creo que la batería tiene que ser el instrumento que más se debe de compartir porque de hecho, fíjate, está lleno España y el mundo de un montón de festivales de baterías y no hay de otro instrumento que hagan eso. Somos los baterías que más nos juntamos y montamos unas pílulas increíbles, Eric, y el batería tiene que transmitir y comunicar. Yo tengo un par de alumnos, dos nanos, que llevan conmigo un montón de años y me dicen, Borja, quiero tocar con gente y pobrecitos míos no encuentran a nadie con quien tocar, ¿no? Es cierto. Y de hecho, cuando lo encuentran, ves que tu alumno, todo lo que le ha enseñado progresa de una manera, o sea, un ensayo equivale a, ¿sabes? O sea, un concierto equivale a diez ensayos. Sí, sí, ¿sabes? Porque la tensión del directo es como si hubieras ensayado diez veces. A ti no te pasa, o te pasa, supongo que te pasará aún, pero igual a menor medida ya somos más viejos, pero cuando hacías con tu banda o haces una gira de dos, tres días seguidos, cuando vuelves, vuelves con una energía y la banda suena engrasadísima y el último vuelo y dices, el vuelo es bestial, el mejor, me cago en amar, tenía que empezar ahora la gira. Claro, exactamente, o sea, generalmente cuando, cuando se presenta un disco no es el año de ver al grupo. Claro que no. Al grupo hay que verlo al otro año cuando está presentando otro disco porque tiene, 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 tiene el engranaje del disco anterior hecho de una manera que durante tantos bolos han ido cambiando cosas hasta llegar con un empaque y una manera que, entonces yo, a mí me, yo, a mí me gusta ver los grupos cuando sacan un disco cuando presentan el otro disco, no es cuando voy a disfrutar del disco anterior, ¿no? Y es por lo que tú dices, ¿no? Es como que, quizás cuando acaba la gira es cuando dices, ahora es cuando tendríamos que salir. porque cura en la canción, se va curando porque tú vas arreglándola, vas, este detallito, lo otro, quiera que no, inconscientemente, aunque esté grabado, lo vas haciendo porque es normal. Tú decías, por ejemplo, hace un momento que decías que hay canciones que son como más ortopédicas, igual te han pedido que hagas un tipo de rebles que no estás acostumbrado a hacer, entonces eso, al final, te los acabas llevando a tu terreno, siempre. Siempre. Siempre, porque tienes que tocar cómodo, es normal. Claro, 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 pues es fundamental tocar con gente y tocar mucho directo. Aquí estaban hablando, hay un comentario por ahí de que dicen para cuándo es tu tercer libro, háblanos de los, aquí, Fernando Aelen nos comenta, Eric, ¿para cuándo publicas el tercer libro? No hay dos sin tres. Háblame de los dos libros, he estado leído un poquito, pero el primero... El primer libro es Cuatro millones de golpes, entonces el primer libro es un poco mi vida, ¿no? Es un poco mi vida, pero siempre con gran sentido del humor. Cuento todas las desgracias que me han pasado, que han sido bastantes, que he tenido que superar, cuento la adicción a las drogas que tuve, ¿no? Y cuento cómo fui superando todo eso con muchas anécdotas de gira. Y el segundo, que se llama De viaje al centro de mi cerebro, lo hice en pandemia y es un poco más reflexivo, ¿no? Cuento anécdotas, también muchas anécdotas de gira y cuento también un poco esto que he estado contando, ¿no? Lo que siento al sentarme en la batería. Cómo en grupos en los que yo he estado que los acople, que el sonido del diablo, ¿no? Llegan a formar parte, ¿no? De tu banda sonora y te hace a ellos, ¿no? Y cuento como en un principio me acostumbré a tocar en una silla incómoda y ahora no puedo tocar con una silla cómoda, por ejemplo, ¿no? Son vicios que coge y a mí me da un sillón de batería de puta madre y toco incómodo, ¿no? Cuento, pues, el sentir el sentir cómo tiemblan mis huesos, ¿no? Con el drum fill, ¿no? Y entonces ver que tú eres como el amplificador de la batería. Sobre todo cuento muchas anécdotas divertidas también, ¿no? Divertidas, muy canallas, ¿no? Y es cierto que los dos libros lo ha leído muchísima gente en tres días, ¿no? Porque no soy un literato, ¿no? Lo cuento como te lo estoy contando aquí de una manera amena, ¿no? Y es cierto que muchísima gente me ha llamado mucho la atención que me ha dicho que a lo mejor en unas páginas han pasado del llanto a la risa, ¿no? Y eso es importante, ¿no? También mi ansiolítico ha sido el sentido del humor, ¿no? Y el reírme sobre todo de mí y de todo, ¿no? Porque creo que eso te, no sé, es un aliado que siempre tenemos que tener dentro. cuento también, pues, el nacimiento de mi hija, ¿no? Y cómo cambia todas las perspectivas, cómo en los conciertos antes, al acabar, era tres días sin dormir, droga, rock and roll y ahora, a día de hoy, yo acabo el concierto y tengo alguien que me está esperando en la puerta que me voy directamente al hotel porque lo que me apetece es estar tranquilo, ¿no? Ahora, pues, si me tengo que tomar una copa me la tomo con mi mujer, ¿no? Cuando llego y antes salía a las doce de la noche y me acostaba a las doce de la noche de no sé qué día, ¿no? Ahora salgo a las doce del mediodía, como y a las cuatro de la tarde el único cabrón loco que hay en la calle soy yo, pero es que antes a las doce de la noche a las cuatro de la mañana estaba lleno de cabrones como yo, claro, y las perspectivas cambian, ¿no? Y me hace mucho más disfrutar de mi día a día en los conciertos, ¿no? Porque yo ahora me levanto por la mañana temprano y disfruto de un desayuno de puta madre en el hotel y disfruto muchísimo más que antes. Eso tampoco quiero, tampoco quiero estar aquí en plan cura, ¿no? Hay ciertas edades en las que lo das todo y creo que que también, bueno, pues la gente tiene derecho a tener ese estado de euforia, ¿no? Ese estado de euforia adolescente en la que está flipando con lo que está pasando. Más preguntas, perdón, he estado contestando por aquí porque aquí... Ah, bueno, respecto a tercer libro, por ahora no. Ahora cine, cine, ahora cine. Ahora cine, sí, porque has hecho, bueno, es que nos vamos a quedar muy cortos, ya lo estoy viendo, vas a tener que venirte otro día para acá, porque se van a quedar muchísimas cosas aquí. Preguntas, que hay muchas hoy, de Fermín Sánchez me pregunta, ¿James o The Cult? James o... The Cult. Bueno, a ver, eh... Yo en los, en los años 80, me flipaba, me flipaba The Cult, ¿no? Porque eran bastante, era rock and roll, no llegaba a ser heavy metal, ¿no? Y yo que venía también de escuchar a grupos siniestros como los Cure, ¿no? Como Joy Division, ¿no? Fue era como una mezcla de rock and roll con ese, con ese tinte, con ese tinte oscuro, ¿no? Pero James, ahora, cuando pasa el tiempo, ahora pues, no me pongo a los Cool y sí de vez en cuando pongo a James. Ya, 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 ya. Pero va por época, ¿sabes? Va por época. Sí, sí, sí. Además, The Cult a mí me molaba mogollón porque, claro, quizás que aquí estaba toda la ruta del bacalao y todo esto que había aquí en Valencia. Lloraban muchísimo en Valencia The Cult. Sí, yo flipaba mucho porque iban todos los partidos. Valencia era el bacalao y los cramps, The Cult. Sí, sí, sí. Mis pereps. De hecho, en la época buena, en la época buena, al principio de la movida esta, que yo no la conocí porque no era una cosa que yo fuera, pero había un montón de grupos tocado en directo en toda esta movida. O sea, junto con el bacalao ¿Cuánto le rollo estaba? O sea, era una cosa curiosa y de culto te digo, tío, a Dios mío, más cachapas, un montón, pastilleros, hasta aquí y de corto, pero flipando, flipando. De hecho, yo en el primer libro cuento alguna historia en la ruta del bacalao, en la ruta del bacalao cuando he estado por allí de gira, ¿no? Sí, a lo mejor me acuerdo de un día que me metí en una sala que se llamaba Maná Maná y al entrar pues compraba como un carnet, ¿no? Que eran como 5.000 pesetas en bebidas, ¿no? Y harí como 7 o 8 veces, ¿no? A que me rellenaran el carnet ese, ¿no? Y luego acabé al tercer día, al tercer día de no haber dormido, acabé en un sitio que se llamaba El Terapia y luego acabé con un promotor en un concierto de Los Carcas y de esto que no que no sabía ni dónde estaba, ¿no? Yo me acuerdo que eso era con la Garcijanic y me acuerdo ya que el grupo se fue y yo para volver a Granada cogí el autobús, era un autobús que hacía Valencia, yo iba a Granada, ¿no? Pero tenía que parar en Elche, ¿no? Y entonces yo iba puestísimo y claro, al llegar, al bajarme yo me había quedado dormido, creía que estaba en Granada y y y entonces él dice, no, había una parada en Elche pero no estaba ni siquiera en Elche, o sea, yo había ido de Valencia a Elche, me había quedado dormido y había vuelto otra vez a Valencia. ¡Hostia! Entonces, me di cuenta porque al sacar el billete de autobús otra vez para Granada y digo, me suena la cara de este tío y era el mismo tío que antes el Sí, hace un rato que bien. Sí, sí, entonces el libro está lleno de anécdotas, sí, ¿no? ¿Dónde se pueden cumplir los libros? Los libros, bueno, siempre están en la FNAC y en librería, lo que pasa es que como hace tiempo que ya salieron en alguna, puede que no estén, en Amazon sin duda, ¿no? o en Perteclé o en librerías musicales, pero en Amazon seguro. Pues lo buscaremos. Hay preguntas, lo que pasa es que me gustaría que me hablaras de esto que te voy a poner ahora. Sí. un momentín que lo que lo momento. Espérate. Vamos a empezar siendo sinceros. No me llamo Eric, me llamo Ernesto y vamos a dejarlo claro, la música no me salvó la vida. Si tú empiezas a tocar la música, te viene de cojones que el primer grupo que tengas sea pum, porque no tiene ni pute de tocar y no importa. Ese grupo más tarde pues se llamó KGB. Musicalmente estaba como a galaxias de los demás. Para mí, después de Bulti, de Siuxi en el Rockola, mi mayor influencia fue la Semana Santa. Y le dije, Eric, si yo mañana dejo a los cero y tú formas una banda conmigo. Yo eché los vientos derechas con KGB, pero me salió la mola del juicio con Lagartija. Un día me metí una chufla y digo, aquí no veo nada, tiene que ser malísima. El dueño del local, Gabriel, estando allí, Enrique, me dijo, Enrique, tú no has visto a Lery, haces percusiones. Y me dice, no. Y ahí hubo un primer contacto que luego continuó Antonio Arias y eso derivó en el Omega. Es un soporte atrás como de pronto como si tuvieras una banda de búfalos pegándote córpes. Cuando Ari decide irse en plenas sesiones de Omega, ese momento de Fisma le llamo la apostasía de él. Los planetas no me gustaban al principio porque no había cosas que fueran a menos de 90 revoluciones por minuto. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo vamos a ver? ¿Cuándo? Bueno, pues esto es imágenes de la película documental que la estrené en el Festival de Cine de Málaga con una acogida estupenda y luego fui al Festival de Cine Documental de San Sebastián que se llevó la película el premio del público. Ahora mismo está rodando en festivales de cine. Voy por festivales de cine de España y también voy a México, voy a Brasil, a varios países. Esto se va a ver en octubre en algunas pantallas de cine de algunas ciudades porque, claro, esto no tiene un terón como para poder tener en programación mucho tiempo. en Granada por ejemplo se estrenará en el Festival de Cine de Jóvenes Realizadores en octubre que será la inauguración y luego en octubre después de llevarlo a algunas pantallas de cine y algunos festivales de rock como por ejemplo en el Sonorama que se estrenará también allí. Luego estará en Movistar, estará también en Canal Sur, creo que también está Televisión Española y luego irá Plataforma. Qué bueno, qué bueno. Pues que Betina, o sea, lo que acabo de ver ahora el trailer no lo haya visto, lo he visto, pero que flipado, la verdad que tengo un montón de ganas de ver el reportaje. Sí, porque son muchas imágenes de archivo que he ido recopilando de grabados con el móvil o grabados con una cámara. ¿Tu archivo tuyo? eso ha ido y entonces eso pues lo cuento yo ahora en primera persona e intervienen pues muchos artistas, colegas, intervienen Lori Meyer, Los Planetas, Miguel Ríos, Solea Morente, entonces salen imágenes de toda la trayectoria, con Morente, con KGB, con Lagartija, con El Niño de Elche y la verdad es que es muy divertido y la gente le gusta mucho por eso creo que me llevé el del público porque era muy ameno y no hace falta tampoco que no hace falta a la gente que sea seguidor mío o de mi grupo para pasar un buen rato, o sea que se puede ver sin necesidad de ser fan de ninguno de los grupos en los que he tocado. Claro, tiene pinta, tiene pinta de peli, de peli además de aventuras y de todo ahora quiero saludar aquí a Israel Garrido que es muy buen amigo también del programa amigo mío muy interesante todo Erick gracias, abrazos por estas maravillas gracias a vosotros por estar ahí Erick un montón de cosas que se me ocurren empezaste tocando escribes y ahora haces cine estás haciendo cine Erick cuéntanos bueno yo estaba en mi bar tengo un bar en Granada que se llama el bar de Erick y me había tomado cinco o seis copas y entró un director de cine allí entonces lo avasallé y le dije tío déjate de gilipollece tú tienes que hacer una película de esto y le di el libro pasó la pandemia y me llamó diciendo mira lo he visto lo tengo claro y quiero hacerlo y para mí ha sido una experiencia muy chula y ahora de hecho se está rodando otra película documental con Lagartijanik que está basada en los dos últimos discos de cómo lo hemos hecho ¿no? y empezamos también en septiembre a grabar otra película documental de toda la trayectoria de Lagartijanik y claro generalmente yo tanto he hecho los discos yo yo he tocado la batería he hecho libros y he hecho y he hecho lo de cine porque generalmente en España se triunfa en lo que no tienen ni puta idea de hacer entonces claro como yo realmente en la batería yo creo que me metí a batería porque claro a los 15 años pues estás viendo las películas porno ¿no? y entonces empieza a tocarte tu florido pensil entonces yo creía que tenía eyaculación precoz que no que era velocidad en las muñecas ¿no? entonces por eso quizás yo me metí a tocar la batería luego como no tenía ni idea de escribir libros ¿no? porque no me gusta estudiar porque digo yo voy a esto tengo que hacerlo porque seguro que se va bien y bueno creo que se vendió 20.000 libros del primero y no sé cuántos del segundo y ahora pues como no tengo ni puta idea de hacer cine digo pues voy a ver y por ahora bueno pues no me gustó el premio del público o sea que lo importante hay que dedicarse a lo que a lo que creas que no sabe hacer qué bueno qué bueno bueno Javi pregunta por aquí Cajero o Lagartija supongo que será primero bueno todo el día subes para canal ¿Cajero o Lagartija? o Lagartija sí dice ¿de elegir? sí bueno mira yo cuando toco con alguien ya hay una comunión con esa persona ¿no? entonces es como si me preguntaran si tengo tres hijos con cuál me quedo ¿no? creo que que de cada grupo te da cosas malas y te da cosas buenas ¿no? yo siempre me quedo con las buenas ¿no? y creo que que AGB para mí fue un grupo en lo que pertenecía a algo de una vez ¿no? que me admitían ¿no? y más cuando como ya he dicho pasando una crisis bastante jodida Lagartija pues fue hacer la mili la legión porque hubo un momento que pasábamos más tiempo en los cuarteles de la guardia civil que en el hotel y con los planetas fue un poco más y y y acabamos como curcobain ¿no? entonces cada 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 artista en el momento que he grabado con él o que he tocado con él me quedo con muchas cosas de 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 esos artistas entonces no me puedo quedar no puedo elegir a uno porque cada uno me ha enseñado muchísimas cosas por ejemplo Planeta me ha enseñado a a hacer desarrollo en medios tiempos ¿no? con canciones largas con Lagartija pues tocaba tan rápido que en vez de decir un dos tres va decías ya incluso más de una vez decía dame el repertorio y muchas veces cuando ellas iban por la quinta canción yo ya estaba por los vices yo digo esto es como un pintor tío si yo tengo que pintar el piso y yo he acabado el piso me piro ¿no? y y por eso no me quedo con todos los que con todos los que he tenido la suerte de tocar con ellos me pregunta Fermín estoy primero una cosa voy a decir estoy súper encantado de la gente que ha estado aquí bueno siempre aquí hay mucha participación la verdad pero hoy me ha molado un montón porque de los habituales hay muy pocos y hay mucha gente nueva y eso me está me está encantando de verdad y de verdad Eri yo quiero que vengas otro día porque se van a quedar muchas cosas no acabamos aún pero se van a quedar muchas cosas en el tintero seguro me ha preguntado una más ¿hay algún tema de planeta una más ¿hay algún tema de planetas que toques habitualmente? ¿esa que recurres cuando quieres el agrar del día? un tema de los planetas que digas este es el tema que pues sí generalmente hay uno que además no lo grave yo que para mí es de los preferidos y es la caja del diablo ese tema me encanta tocarlo y muchas veces cuando cuando estoy en mi estudio me lo pongo y y lo toco porque me pone las pilas o sea de esos temas que necesito tocarlo muy de vez en cuando y como últimamente no lo tienen en el repertorio necesito necesito tocarlo sí claro que sí claro que sí el el bueno tú tú has formado parte de todas las bandas chicos si yo siempre te integras dentro te tienes que meter en la pie de la banda ¿verdad? sí porque a mí me gusta participar de las cosas y aunque siempre estoy abierto ¿no? a nivel compositivo de como quieren las cosas pero yo necesito tener libertad necesito tener libertad para para poder hacer mi desarrollo y para y para poder sentirme cómodo ¿no? a la hora de de poder expresarme entonces siempre siempre he estado consciente de la que he estado dentro del proyecto con Morente es con el único que que he acompañado ya fuera del Omega lo acompañé con con Pablo de Málaga que iba con su cuadro flamenco iba yo con él pero me encantaba porque Morente cuando yo iba con la batería o cuando íbamos con la Gartijanik él tenía el concepto de los guitarristas flamencos de yo canto tú sígueme claro eso lo puede hacer un guitarrista flamenco pero una banda entera es bastante jodido ¿no? de que si alarga un tiempo pues vaya mantenido pero le pillamos el rollo hacer eso y me acuerdo que con Pablo de Málaga como cada vez cantaba las canciones como le daba la gana pues eso a mí también me daba me daba un cierto acojone pero también me la ponía muy dura el hecho de decir no sé qué va a pasar aquí ya te digo y entonces yo ahí es una película de Morente en la que estoy yo tocando con él en el liceo y estaba grabando la película yo ya lo que tenía que tocar ya lo había tocado y me llamó otra vez al escenario ¿no? para hacer no sé qué coño era ni qué palo era ni qué hostias era y entonces nada él empezaba a cantar y yo empezaba a dar hostias allí y empezábamos a crear allí como como un duelo ¿no? y a mí esas cosas pues me encantan ahora si hubiera sido una artista que me hubiera dicho tienes que salir aquí tienes que tocar una bulería tienes que hacer este cierre pues igual no no hubiera estado tan cómodo claro como a mí a mí me encanta el riego ¿no? me encanta el riego aunque el riego conlleva que muchas veces bueno pero cuando de cuatro o cinco veces una de ellas te sale genial es cuando se puede decir que ha venido el duende claro no hombre cuando saltas sin redes lo que pasa que te puedes dar una hostia o puedes salir genial pero ahí está lo bonito claro oye Erick me ha faltado preguntarte sobre tu estilo sobre tus profesores sobre si eres autor directa que creo que lo eres bastante pero eso eso lo quiero dejar para otro día ¿vale? ¿te parece? perfecto me está preguntando Erick di un par de bateristas que te gusten me habías dicho ya Bugdi de Siouxi Kate Moon bueno me enamoré también en los años 70 me enamoré de Stuart Copeland en los primeros discos de Pauline porque era una mezcla entre era muy punk estilo pero muy punk ¿sabes? era una mala o sea te hacía no sé había patrones de reggae pero que lo estaban haciendo y además era sorprendente se lesionó porque era muy bruto o sea todo lo que tocaba así tocaba como panes acababa ensangrentado con cinta hecho polvo claro siempre muy super sanguíneo super sí sí era muy temperamental y bueno aquí en España últimamente estoy estoy escuchando a una chica batería que me encanta se llama Julia y toca en un grupo que se llama Rufus Tirefly es que no sé pronunciar bien espera que me la si será Rufus Rufus Tirefly que es como se llamaba Groucho Mars en una de las películas pues eso tiene una batería una chica que se llama Julia que me parece alucinante tiene una expresión que es una batería hace una batería psicodélica pero con una contundencia que me encanta me encanta o sea soy muy fan de Julia pues perfecto déjame un segundo que no sé si el chat se va a quedar ahí entonces voy a hacer una foto a lo que me ha dicho este hombre así yo soy así digo vale ya tengo así lo haremos con Julia a ver si le apetece un día seguro seguro si no la conoces tú personalmente Eric la conozco personalmente tengo su contacto seguro pues luego luego oye pues luego hablamos luego hablamos claro que sí Eric también sé que en Granada estuve no hace demasiado tiempo porque hicimos un bueno yo tengo dos libros hechos no son tan interesantes como los tuyos es un método de batería con un sistema que creo que uso y otro libro que he hecho con Flamenco con Pancho Arañas que es de Granada y bueno yo ponía mi método para aprender un poquito más sencillo y ponía toda su sapiencia de Flamenco y fui a Granada y aproveché el viaje para verlo a él y bueno hablar con él y me quedé enamorado de Granada la cantidad de cultura parece que no estás en España hijo mío un choque cultural brutal me quedé loco con Granada de verdad muchísima música muchísimos grupos sí es una ciudad que te sorprenden porque a lo mejor el ayuntamiento convoca a un concurso de maquetas y se presentan trescientas y pico maquetas entonces se queda acojonado del nivel yo creo que eso tiene mucho que ver también porque en los años 70 en aquella época que que había o rico o pobre no había clase media gente como Los Ángeles o Miguel Ríos cumplieron su sueño y le echaron valor a irse a Madrid cuando las carreteras eran terribles mira la tragedia que pasó con Los Ángeles que de gracia y entonces esa gente desde entonces creo que no en el espíritu granadino han sido como héroes ¿no? de salir de los que son los patrones clásicos de los trabajos que había ¿no? de aprendiz de albañil y era como una manera de que los sueños se pueden realizar ¿no? con esfuerzo con trabajo y desde entonces pues los 80 igual había muchísimos grupos y entonces hay mucha gente que que desde muchísimo tiempo no se compran una flauta travesera ¿no? sino se compran una guitarra eléctrica ¿no? o se compran una batería y eso es maravilloso en la ciudad ver qué cantera hay y cuántos chavales grabando maqueta y dando conciertos Muy bien oye ¿te parece que para cerrar nos despidimos con Julia y con Rafa este Farfly? ¿te parece bien? Pues un placer un placer escuchamos un poquito de la canción lo que nos deja YouTube y de verdad un honor inmenso el haberte conocido me lo ha pasado El honor es mío estoy encantado de estar con vosotros con Nacho contigo y con toda la gente que nos ha acompañado que estaré encantadísimo de quedar otra vez más y las veces que haga falta para hablar de lo que queráis Pues mira te voy a decir un proyecto que vamos a empezar dentro de poco que me parece súper interesante y es coger a los autores de Género con discografía coger varias canciones trocitos un patrón un break un disco y que me expliques por qué nació ese break o ese patrón y ¿qué te parece? Perfecto me parece muy bonito y además muy interesante para que la gente también sepa un poco en qué te has basado porque muchas veces crees que se ha basado en algo y no tiene nada que ver ¿no? Eso es interesante ¿no? ver la realidad ¿no? de dónde nace eso Así es Pues muchas gracias Eri Muchas gracias a vosotros de verdad Un amor un amor de todas formas lo oímos José no te vayas aún no te vayas aún No, no me voy A ver que copie esto ¿vale? No te vayas aún No te vayas aún No te vayas aún No te vayas aún Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y yo, si te has sentido cómodo... Yo me he sentido muy cómodo, como en casa, me lo he pasado muy bien y estoy muy agradecido, de verdad. Muchísimas gracias. Agradecido yo, la verdad, que aquí... Nacho sabe que traes aquí la gente por puro egoísmo, de conocer gente guay y la verdad que nunca defraudas. Eri, de verdad que se han quedado un montón de cosas en el tintero, un montón, un montón, pero... Nada. Quedamos otro de seguro. Oye, y cuando te quieres venir para Valencia, en Valencia o en Gandía tienes aquí casa cuando quieras, sin ningún problema. Muchísimas gracias. Y batería, eh, lo que hay que salir. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Eric. Gracias a todos por estar aquí y... Y nada, un abrazote grandísimo. Un abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.